Yo era alumno del Pío Nono, pasé a Bernal, que era la casa de formación, y ahí seguía hasta que me ordenaron. No sé, me gustó, me agradó la vida de los salesianos, y entonces decidí entrar con ellos. El tipo de formación, a mí me tocó La Pampa, Santa Rosa. Estuve tres años en La Pampa, no era sacerdote todavía, era estudiante. Pero muy bien, adiós, gracias. Después me ordené sacerdote y aquí estoy ya. La Pampa Exacto, no sé, pero cerca de ochenta. Aspirantes. Después fuimos menos los novicios y menos todavía los sacerdotes. Con el Concilio hubo cambios. Para bien, ¿eh? Yo no participé en la... Muy pocos fueron. A mí no me tocó. Pero lo seguí por la radio y diarios. Había una alegría al recibir las noticias. Muy, muy serenas, muy tranquilas. Y muy piadosas, por decirlo, ¿cierto? Bueno, estuve en varias casas. En La Pampa, por ejemplo. En Santa Rosa. Después, acá, en Pío Nono. Y acá. Más cambios no hubo. Bueno, mis padres y ocho hermanos. Tenía un tío que era salesiano. Dos tíos sacerdotes. Uno, Monseñor Usher. Y el otro, el padre Usher de Salesiano. Los dos muy buenos. Muy religiosos. Y yo los seguí, pero no con tanta... Diritud como ellos. Después llegué a obispo, no sé por qué. ¿Cómo te llamaste? Almagro. Esta fue mi residencia. Y por todo el tiempo y a una hora. Que ya estoy viejo. Bueno, cuando cumplí la boda de Plata Fue una alegría Ya estoy viejo Y bueno, para mí la alegría fue la vida religiosa Obispo, vamos, salesiano y después obispo Muy alegre, sin problemas Al contrario, siempre solucionados Fui muy feliz a lo largo de los días de formación Y éramos muy compañeros todos A mí una vida, una feliz vida De relación entre los novicios y los aspirantes Cien años Qué jovencito hoy Obviamente Y me siento bien No me siento viejo Muchísimas gracias No, gracias a ustedes por la visita Y espero que el diálogo este que tuvimos sea feliz No, gracias a ustedes Tienes desde mi día